Bueno, me habló Matías Virolo, que si quería trabajar, o sea, hacía mucho tiempo que no estaba trabajando en el fútbol y me pareció buena idea, así que lo consulté con mi familia y le dimos el ok a la gente del Rojo y ahí empezamos a charlar y vamos a trabajar ahí. ¿Cómo estás haciendo? ¿Ya estás en tareas o comenzás? No, 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 yo voy a comenzar el 18 de febrero, porque un par de semanas antes, porque el día primero de marzo fue el campeonato de la institución, entonces tendríamos que tener un tiempo para trabajar con los chicos y que nos estemos conociendo. Todo tipo de comienzo de torneo o ingreso en instituciones es todo un desafío y una expectativa, ¿no? Sí, la verdad que sí, y más en un club como Taker, en el cual yo conozco jefe del fútbol, de haber jugado, de habernos enfrentado, pero no es lo mismo estar el día a día en la institución, así que trataremos de hacer las cosas de la mejor manera posible para poder llevar al club lo más arriba posible, como lo dicen todos lados, con mucha responsabilidad, respeto, así que es lo que a mí me caracteriza. Entonces, de esa forma tratar de trabajar y llevar al club lo más alto posible. Esta experiencia sirve con el paso del tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, realmente es así. Como vos lo decís, tenés mucha razón, pero es cuestión de seguir, no quedarse con la experiencia, sino de seguir capacitándose, informándose, tratar de estar actualizado para poder hacer un mejor trabajo.